Cuando me fuera, como te agradecería, te pusieras en mi tumba, las botellas de rescate. Porque si quiere morirme de una cruda, sabes que siempre es culpabilidad, tu cuerpo de mi orgullo. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez, y me pongo a traje. Y me pongo a traje. Y me pongo a traje. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez, y me pongo a traje. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez, y me pongo a traje. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez, y me pongo a traje. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez, y me pongo a traje. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez, y me pongo a traje. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez, y me pongo a traje. Todas las noches, cuando agarró mi aburrida, yo te río de otra vez.